Pues las tarifas que están dentro de lo que platicamos aquí dentro de lo justo son para auto, pick up y moto 450 pesos, aquí en zona urbana, doble rodado 650, camión rabón o camión urbano 1200, tractocamión 1800 y 150 pesos la hora maniobra. Gracias por ver el video.